hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es para ir para viajar mar y mar y hallar ahora una recetica de pasta y que me encanta el lo que pasa que no sé tardo mucho en hacer recetas de pasta oye con lo buena que está hoy os traigo un recetón del copón faltaría más hombre ya y te digo primeros ingredientes primeros pasos estos para dos personas y pero vamos para dos personas que comen mucho se supone son 200 gramos aproximadamente de pasta yo voy a usar coditos o como le llaméis vosotros yo le he llamado codillo toda la vida codillo no coditos jesús bendito hay un pareado ocho palitos de surimi palitos de cangrejos surimi sucedáneo yo qué sé que siempre me preguntáis y medio pimientico de momento la cosa facilita no vea que no voy a poner una cacerolita con agua y los voy a cocer pues unos 10 12 minutos más bien 12 que 10 porque esta receta le gusta mucho a mi hija y le gusta la pasta muy blanda chica que es que te diga así que lo voy a cocer bien cocidito bastante agua y un puñadito de sal chimpún sin más vale que me voy pues mientras se cuecen los codillos vamos a ir haciendo lo demás el siguiente ingrediente los palitos de merluza que los puedes hacer por ejemplo en tiras si quieres pero chica que es que te diga que trabajoso y que costoso que no que no así en rodajique ahí sin más pero bueno tanto lío para una receta hombre ya que no así me gusta que sean rapiditas fáciles y con fundamento y con fundamento vale pues así las voy a hacer todas igual vale y el pimientique pues creo que lo voy a partir así por la mitad no quiero los trozos muy grandes esto también lo dejo a tu elección vale yo por ejemplo verás que te muestro voy a hacer hay que se me ha quedado una pipita voy a hacer así unas tiritas mirar ya va a echar el agua a hervir también para la pasta así y picadita así en trocitos chiquititos a mí es que el pimiento no me gusta y encontrarme bocaotes sabes que no me no hombre así chiquitine ahí está sin más venga pues ya continúo yo y a ver ya esto se echa a cocer y pongo ya la pasta hombre ya que tengo prisa fijaros cómo va le falta nada unos tres cuatro minutos veis no pues al final yo creo que va a estar bien para dos personas incluso para tres luego lo que haré los voy a colar y los enfriaré rápidamente con agua fría para cortar la cocción es que de verdad que no me salen las parábolas que barbaridad en fin que me habéis entendido bueno 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 pues una vez que tenemos ya la pasta bien cocidita y mirar qué pinta tiene añadimos ya por los demás ingredientes sin más no te compliques la vidation y ahora te digo la salsa de dos ingredientes que vamos a hacer fácil y rápida que alguno no te gusta chica pues que no se lo pongas que lo quieres solo con mayonesa pues con mayonesa no te compliques venga espérate que voy a soltar esto donde lo pongo chica que cacao de cocina tengo que parece bonita en tres ingredientes así coloridos y es que cambia una receta mira te cuento aquí tengo cuatro cucharadas de las grandes de mayonesa y le voy a echar dos de ketchup sin más es que no hay más una y dos esta es la salsa que yo le voy a poner qué te parece venga damos un buen meneo bien mezcladito todo se lo añadimos y también movemos muy muy bien le voy a poner un poquito de film transparente y lo voy a llevar un ratito a la nevera que esté fresquita pues es que estoy salivando y te lo puedes creer es que es que se me hace la boca agua en paquillombre vamos a añadir un por dios así para que lo veáis añadimos bien así ahí está y escurrimos no me digas que no es sencillita en esta receta pero sencillita sencillita y deliciosa hombre ya venga os lo que os he dicho lo muevo bien y me lo llevo un ratito a la nevera así tapadito y ahora después pues probamos hombre como no pues ha llegado el preciado momento madre mía de mi vida que ganas tengo de hincar el diente en fin ya tengo aquí preparado una cucharita de estas pero de las hermosas y que es grandecita para cogerme un buen tingla hito por aquí es que me parece de verdad que muy poquitos ingredientes y me parece una delicia de verdad venga que te retiro y yo como esto como te lo comes con cuchara contenedor contene cuchi es que no lo sé yo creo que me apaño mejor con cuchara vamos a probarlo y por si acaso ahí a una qué bueno oye pues ni tan mal el toque del pimiento verde es muy muy rico pero es lo que os digo es así chiquitito a mí es que grande va a ser que como que no a jugada con cangrejugui y la pasta bien cotidita la verdad que va en gustos esto va en gustos porque es que si no hay personas que les gusta más duro o sea más al dente no y por ejemplo mi hija a mí me gusta normalita eh pero por ejemplo a mi hija esta pasta en concreto el codillo la gusta bien bien cocidito joe me estoy poniendo morado chicas perdonarme eh chica chico que la tiene chica es increíble que rica que buena no no venga ya eh ya porque es que si no me lío me lío me lío me lío y me puedo comer hasta la fuente en fin oh que rica hasta aquí la recetuki de hoy espero que te haya gustado siempre termino los vídeos con la boca llena y canta conmigo suscríbete dale a like tócame la campaña el ararapapunch y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca pero es que está muy buena chica un huevazo y 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 un